Niña con ADN de dos especies diferentes. No existen solamente Homo sapiens y Neanderthals, hubo más. En nuestra historia evolutiva, los Homo sapiens, nosotros, son la especie humana moderna, somos todos nosotros. Pero en el pasado había otras especies, como los Neanderthals y los Denisovanos. Hace tiempo estos grupos de humanos coexistieron unos con otros y a veces interactuaron y en ocasiones se mezclaron. En el caso de la niña llamada Denny, su madre era una Neanderthal y su padre era un Denisovano. Esto es un hallazgo sorprendente ya que es la primera evidencia directa de una mezcla de especies humanas en el pasado. Este emocionante descubrimiento en el campo de la paleogenética, la paleogenética es lo que analiza el ADN antiguo de especies humanas extintas y por eso encontró el ADN antiguo de esa niña llamada Denny. Son nuestros antepasados, déjanos tu opinión. Tu amigo Megóforo, hasta pronto.